Dentro del cuartel, bueno, a la mañana está Micaela, que es la secretaria. No hacemos guardia en el cuartel, pero sí, siempre hay que van y que vienen los chicos, los bomberos están siempre, se dan una vuelta por el cuartel. Enfrente tenemos la unidad regional 18, a la cual estamos comunicados y ellos tienen el acceso de tocar la sirena. Así que si la llamada entra a bomberos, bomberos se comunican con la policía y con el zanco. Todo trabaja un conjunto. Donde entre la llamada se convoca a las tres fuerzas. Para trabajar en conjunto. Así que, bueno, y si entra al zanco, también la mayoría, bueno, la mayoría. Algunos de los chicos trabajamos ahí en el zanco, así que estamos en continua comunicación y si llega a pasar algo, estamos ahí. ¿Y de ahí suena la sirena o se comunican por handy también? Tenemos la sirena, que, bueno, es lo más efectivo. Pero si no, tenemos un alertor, un programa en el celular, al cual están todos los bomberos puestos ahí. Y, bueno, el que recibe la llamada o algo, hay alguna emergencia, lo comunica por celular. Y si es algo mayor, ya se toca la sirena, sí, directamente. Y la policía directamente toca la sirena. Ahora, contanos acerca de la función de ustedes en esta fiesta tan importante que es en los carnavales de SAST. Bueno, la función nuestra, bueno, somos convocados para prestar servicio durante lo que es los cursos, ¿no? Cuando arrancan los cursos, comienzan 22, 22.15, hasta la una, una y media de la mañana donde terminan los cursos. Después ya lo que es el baile y todo eso, nosotros ya nos retiramos. Así que nosotros prestamos servicio en esas cuatro o cinco horas que está la comparsa, que están los kioscos, que las ventas de papas fritas. Y, bueno, después están las carrozas y todo eso. Bueno, nosotros ahí prestamos. Un grupo va a hacer la guardia ahí en el carnaval y queda un grupo a presto en el cuartel ya, por si llega a pasar algo, por el tema de la ruta y todas esas cosas. Bien. Y contanos, para ir terminando, ¿cómo hacen el sustento de todo esto? Sabemos, camiones, equipamiento muy caro. Bueno, nos contabas de los trajes también que pudieron adquirir. ¿Cómo hacen a sustentarse? ¿Cómo apoya a la gente de la ciudad? Mira, el tema de lo que es la sustentación del cuartel, ya te digo, hoy en día es todo muy difícil, es muy complicado. Pero, bueno, tenemos el apoyo continuo de lo que es de las entidades locales, de lo que es tanto de municipalidad como distintos partidos. Acá, bienvenido es todo, porque siempre decimos que esto es del pueblo. Acá, pero ya te digo, el apoyo es muy grande de la gente. Y, bueno, temas subsidios y todas esas cosas nos vamos a ir manejando. Hoy en día, claro, está todo mucho más elevado y es un gran problema. Pero, bueno, gracias a Dios nosotros estamos cubiertos. Y, bueno, la ayuda de la comunidad de Sastre es muy grande. Siempre lo que nosotros pedimos lo tratan de cumplir. Así que, bueno, muy agradecido a todo lo que es la gente de Sastre. Gracias. Gracias. Gracias.